El Oceanográfico y Caixa Popular presentan la experiencia Lago Vivo, un viaje educativo a través de la pequeña albufereta del Oceanográfico para conocer la flora y la fauna de este ecosistema acuático, uno de los humedales más importantes de Europa. La ruta por el Lago Vivo concluye en el edificio de acceso del Oceanográfico, pero para aquellos que se atrevan, Oceanográfico ofrece la oportunidad de continuar la actividad con un paso en bicicleta eléctrica hasta la albufera. Esta ruta trata de la colaboración con Caixa Popular, que llevamos desde el 2021 trabajando juntos, y este año hemos colaborado para crear esta nueva ruta interpretativa por el Lago Vivo, que consta de primero una visita aquí en el Oceanográfico, en el que vamos a conocer un montón de especies amenazadas de fauna y flora de los humedales, la importancia de los humedales como sumideros de carbono, y luego nos trasladaremos con bicicleta eléctrica, para ponerlo fácil, a la albufera del Parque Natural aquí en Valencia. Nosotros no somos expertos en temas ambientales, entonces, por eso tenemos que recurrir a organizaciones en las que coincidimos en los valores y en las maneras de hacer y de trabajar para conseguir ese objetivo de carácter, en este caso ambiental. Un proyecto que a mí me parece muy interesante y es el de, por una banda, re-natural usar unas piscinas que teníeu en el Oceanográfico, convertirlo en algo similar a lo que es el ecosistema de la albufera, ¿para qué? Para poder explicar tanto a los ciudadanos de Valencia como a aquellos que venen de fuera en qué consiste la albufera, la albufera de sus dinámicas y la importancia que tiene esta en el entorno natural, tanto en la ciudad de Valencia como a nivel estatal o como a nivel internacional. El recorrido, compuesto por siete puntos estratégicamente ubicados, permite a los visitantes apreciar el proceso de naturalización que han sufrido las lagunas a lo largo de los años. Además, permite también conocer una amplia variedad de especies, tanto vertebrados como invertebrados, que las habitan durante todo el año. El visitante va a poder conocer toda esta fauna y flora amenazada, va a poder conocer los humedales y va a poder, luego, en la albufera, ver todos esos datos y todos esos conocimientos adquiridos en la visita, pues ponerlos a prueba y ver si son capaces de identificarlos en el parque. Yo creo que es una iniciativa muy interesante para que los valencianos coneguen la importancia de un elemento que yo creo que es único en todo lo que es, al menos a nivel español, y es tener un par natural de estas características tan prop de una ciudad como es Valencia. Así, albufera y Oceanográfic, gracias a la colaboración de Caixa Popular, están, desde hoy, un poco más cerca. Gracias. 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 Gracias.